Mi nombre es Pau Masaló, soy director y dramaturgo, creador escénico. Trabajo en un colectivo que se llama Contenidos Superflos y estamos ahora como artista residente en el Teatro Libra preparando nuestra próxima pieza o proceso de investigación, no es una pieza acabada, que se llama Farwell Petroleum y es un proceso de investigación sobre qué va a pasar cuando se acaben los combustibles fósiles. Me llamo Nico Jongen y soy director de teatro y formo parte de la Residencia Creativa de Intercambio del Teatro Libra. Queremos, de alguna forma, acercarnos a esta visión catastrofista que pone en el centro la figura del Salvador con el objetivo de, de alguna forma, intentar romper y permitir salir de esta visión nihilista que no nos permite avanzar como sociedad. Entrar a formar parte del programa de residencias del Teatro Libra como artista residente ha sido de gran ayuda básicamente para poder desarrollar un proceso de investigación escénica y de nueva creación sin la presión de tener que producir una pieza acabada que sea perfecta y que pueda funcionar incluso comercialmente. Es la oportunidad de realmente investigar nuevas ideas, nuevas maneras de abordar la escena sin esa presión de la producción y, por lo tanto, trabajar con mucha más libertad. Para mí, la posibilidad de estar en este programa me ha permitido perderme, investigar, poner en consonancia muchos pensamientos, muchos, vamos a decir, ámbitos de conocimiento, disciplinas artísticas, sin la necesidad de resolver. Creo que las ayudas a la creación y a la investigación son básicas para el desarrollo de las artes escénicas y para el futuro de la creación. Entonces, para mí, que de alguna manera exista una apertura con estos contextos, con estas convocatorias, es muy refrescante y muy necesario.